Cuatro partidos para el final de la temporada regular y el Atlético Sanluqueño necesita seguir su mando para continuar en los puestos que le permitan jugar liguilla de ascenso. Los verdiblancos se enfrentan este domingo en el Palmar al Lucena y llegan a ese encuentro tras empatar con el líder, el Cádiz B. Un punto más que se valoró de forma positiva. Sobre todo también porque hicimos buen partido, creo que trabajamos bien, creo que tuvimos incluso oportunidades claras al final del partido que por el trabajo que habíamos hecho hubiese sido merecido. Creo que entramos bien en el partido quitándole la posición de balón, presionando bien arriba, eso le pesó a ellos y le costó entrar en el partido. Creo que si no llegase por el gol del penalti, pues posiblemente hubiésemos tenido nuestras mejores opciones para haber ganado el partido, pero bueno, en esa acción pues marcaron a ellos. ¿Cómo es el Lucena? Pues como siempre y como todo, complicado. Un equipo que está apurando sus opciones para poder salvarse. Ya vimos allí que tienen buen equipo, que manejan bien el juego ofensivo, que también es un equipo que recibe muchos goles, lo cual a nosotros nos puede venir bien para nuestro estadio, pero sí es cierto que tenemos que tener precaución y estar fuerte en defensa para evitar que tengan ocasiones porque son buenos en ese juego de ataque. ¿Cómo está el equipo? Bien, en principio bien, algunas molestias, Ezequiel parece que podía estar ya, pero bueno, tuvo unas pequeñas molestias y no pudo entrar bien el lunes, pero bueno, allá ya terminó más o menos medio bien y por lo demás bien, creo que bueno, casi todo disponible y bueno, aunque hay algunos golpes y eso, pero esperemos que no sea nada serio. Necesario sumar y sobre todo ganar, porque los rivales directos vienen apretando fuerte. Sabemos que el déficit que teníamos de la primera vuelta, de esa adaptación a la plantilla y a la categoría, nos ha hecho, bueno, no tener más puntos y en esta segunda vuelta, pues aún haciendo una muy buena parte de la competición, es evidente que aún así seguimos muy al límite de poder salir de esos cuatro puestos, ¿no? Creo que ahora mismo lo tenemos y bueno, es fundamental que entre todos, no solo con los jugadores, sino bueno, por nuestra parte, por la directiva, por los aficionados, por la prensa. Bueno, creo que somos entes importantes y necesitamos ese apoyo de todos y ese, bueno, ese empuje final que nos permita terminar la temporada entre los cuatro y conseguir el objetivo, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!